me la he comprado si gente me he comprado la Xbox Series S yo no voy a hacer ningún tipo de unboxing ni tampoco voy a hablar de los detalles de las especificaciones de esta consola más que nada porque ya tenéis 200.000 vídeos en youtube en internet información de todo y ahí se habla de la gráfica del procesador de la memoria ram la capacidad que tiene el disco duro de todo ya se han dicho todos los detalles desde hace mucho tiempo y no ha cambiado lo que quiero realmente es daros información pero algo más personal mis primeras impresiones ahí a la chicha lo bueno a lo que os gusta a ustedes merece la pena o no merece la pena es ahí la cuestión así que aparte de deciros mis pros y mis contras de esta nueva consola os voy a dejar un par de gameplay de dos juegos diferentes dos estilos para que veáis más o menos pues cómo se ve y me he comprado este y ahora voy a explicar el por qué me he comprado la serie S todo el mundo sabe que realmente la serie S está por debajo en cuanto a calidad gráfica de la serie X eso lo tenemos muy claro ahí no vamos a entrar en detalle lo que si os quiero comentar es que en relación calidad precio esta es una de las mejores consolas es que lo estoy diciendo todo al principio es que no es que me cargo el vídeo bueno da igual yo lo voy a decir mira esta es una de las mejores compras que he hecho en mi vida en cuanto a consola a ver todo el mundo sabe que la serie S está por debajo de la serie X pero realmente hay tanta diferencia visual en cuanto a la serie X de la serie S yo diría que no no hay tanta diferencia yo ya he jugado en una serie X yo ya he estado con unos amigos jugando en esa consola y he estado jugando en la serie S sí que es verdad que se nota un poco tampoco que sea una bestialidad de cambios gráficos también depende ojo de la tele que vayáis a utilizar yo por ejemplo y esto es algo que quiero dejar claro porque mucha gente dice no es que no se puede jugar en 4k te equivocas porque yo tengo una tele de 4k mi tele pequeña que la tengo justamente aquí delante mira la toco una tele de 27 pulgadas pequeña porque la tengo aquí justamente cerquita no quiero una tele tan grande y mi tele de 4k y lo primero que me preguntó la consola cuando se estaba instalando cuando se estaba calibrando es que había detectado que tenía mi tele 4k y que era compatible con la consola y yo me quedé algo que todo el mundo estaba diciendo no no 4k no tal como vi que era compatible esta tele de 4k y me daba la opción de ponerlo como 4k y pues dije que sí claro está lo que sí quiero comentar un pequeño detalle es que el 4k es rescalado rescalado por lo que se va a ver mejor en una tele de 4k una serie x que una serie s eso está claro ya no solamente por el tema del 4k sino también por la capacidad de la gráfica y de la memoria ram pero vuelvo a repetir no es un cambio brusco no un cambio que tú digas me pasa aquí me he sorprendido muchísimo cuando he empezado a jugar en esta serie s de todas formas vosotros lo vais a ver ahora en los gameplays que he grabado y ojo porque cuando se graba se pierde calidad de la imagen un poquito y también se pierde cuando se sube a youtube el vídeo otro poquito 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 pues se pierde un poquito de calidad aún así me gustaría que me dejarais en los comentarios que os parece hay dos tipos de personas a la hora de comprar una consola están las personas que le encanta la calidad gráfica que tiene una tele de 50 y tantas pulgadas de 4k hdr con todo y quiere una calidad máxima por lo que la serie s no sería su opción sería la serie x si tú quieres lo mejor de lo mejor de lo mejor paga y cuando digo que pague me refiero a 500 euros frente a los 300 que vale esta consola son 200 pavos de diferencia esos 200 pavos y aquí viene otro de los motivos que ahora voy a decir podéis por ejemplo invertirlo en juego o en el game pass y esto es otro de los puntazos del porque me he comprado una xbox y ahora quiero hablar un poco de mí de lo personal porque como ya he dicho también depende de la persona yo soy creador de contenido yo tengo ya la pc 5 y me he comprado esta consola la serie s teniendo la oportunidad ojo teniendo la oportunidad de comprarme la serie x y me diréis ustedes pues no tiene esos mentiras si no hay esto es verdad que las tiendas oficiales no hay esto y mucho cuidado porque puede ser que y espero que no pase de que hasta dentro de mucho tiempo no haya esto de nuevo sobre todo por el tema de la crisis de los semiconductores pero espero que no ocurra pero que haya esto prontito sin embargo yo he tenido la oportunidad gente que lo que hacía era comprar varias xbox para luego revenderlo a un precio un poquito más alto yo puedo asegurar que he tenido casi en mano una serie x pero yo tampoco soy muy partidario de hacer esa reventa lo siento mucho y mira que lo tenía ahí pero bueno eso es otro de los motivos por el que no he comprado una serie x porque el dinero tenía para comprarlo sin embargo he preferido ahorrar ese dinero para comprarme la game pass durante mucho tiempo y también y esto una pequeña sorpresa para la comunidad tengo reservada la steam deck en ese momento se sintió el verdadero terror a qué me refiero con todo esto que yo como creador de contenido prefiero invertir en cantidad de juegos para vosotros porque me dedico principalmente a hacer tutoriales por ejemplo las primeras impresiones algún que otro análisis pues prefiero la cantidad en este caso en tener variedad para la comunidad para el canal a tener solamente una consola y dejar de lado pues ciertos títulos que podría tener totalmente gratis por ejemplo con la game pass y ya no solamente gratis gracias a ese game pass sino también los exclusivos de xbox tendría entonces los juegos exclusivos de ps5 además también de los juegos de la xbox y esa es otra de las razones por las que me lo he comprado porque mi visión era de cara al canal y si hablamos de nuevo de la calidad de la velocidad que tiene a la hora de cargar los juegos os digo que es un maquinote no hace nada de ruido sí que es cierto que el disco duro que contiene es cortito y que con varios juegos seguramente se llene pero para eso se puede ampliar y si no pues va quitando un juego y va poniendo otro por si tenéis algún tipo de duda que hay gente que lo pregunta en algunas ocasiones viene con mando esto sí que por ejemplo sería una contra también que viene con pilas yo lo que he hecho es lo siguiente comprarme este aparatito que sería un cargador que todavía no lo ha abierto por cierto viene este cargador y dos batería como ésta vale que son pilas lo que lleva realmente son pilas pero lo que hago con esto es siempre tenerlo cargado bueno pues esto me lo he comprado aparte esto no viene con la consola con la consola solamente me venían mando los cables y unas pilas y ya que lo he mencionado con el tema del stock mucho cuidado porque puede ser que os quedéis sin stock de la serie s más que nada porque si no renuevan el stock de la serie x ahora con el tema este de las navidades que la gente están ansiosas por comprarse una consola si ven que no tiene la oportunidad de conseguir una serie x pues seguramente irán a por la serie s y ojo porque como se agote va a ocurrir exactamente lo mismo que está ocurriendo con la serie x y todo por el tema de la crisis de los semiconductores si alguno me dice que porque no me compro un pc potente a día de hoy no merece la pena y es por eso también porque las tarjetas gráficas de un ordenador que tú necesitaría potente cuesta un pastonazo no merece la pena para el tema del pc os recomiendo que os esperéis un tiempo que bajen de nuevo los precios de la gráfica y que os pilléis un ordenador bastante bastante potente con una buena gráfica aparte del procesador la memoria ram todo pero principalmente una buena gráfica me he sentido súper a gusto no voy a mentir 300 pavos que cuesta la consola merece mucho la pena muchísimo y estamos hablando de una consola de nueva generación ojo porque no estamos ante una consola antigua ni nada y otra cosita muy buena que podéis poner emuladores de una forma muy fácil y sin afectar a lo que es la garantía si me preguntáis a día de hoy si merece la pena comprarse una serie s tras probarlo os diré que si me ha sorprendido muchísimo lo digo de corazón he estado probando varios títulos como por ejemplo vaya a ver en este mismo vídeo juego como The Ascent y también Dune Eterna esos dos juegos porque son muy diferentes Dune Eterna por ejemplo lo considero un juego muy frenético o donde hay muchos movimientos y es un buen ejemplo para ponerlo a prueba y os puedo asegurar que iba bastante fluido muy muy fluido sin ningún tipo de problema no se me ha quedado parado en ningún momento no he tenido ningún lagazo me ha ido muy pero que muy bien y también el título The Ascent un juego que ha salido hace muy poquito y la verdad que ha ido espectacular gráficamente se ve genial no he tenido ningún tipo de tirón en los momentos de explosiones por ejemplo que donde más me he fijado ha ido perfectamente por lo que no tiene nada que envidiar a otras consolas en relación calidad precio para mí es de lo mejor como siempre un buen y os dejo con los vídeos chao y os dejo con los vídeos y os dejo con los vídeos y os dejo con los vídeos editorial no he ejecutado con los vídeos chao no he cavado no he jugado en el vídeo y os dejo 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 h ¡Gracias! 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 ¡Gracias!